Así es, ¿qué tal Andrea? Amigos, tres evidentes, muy buenos días. Estoy específicamente sobre las calles Jerónimo, Carrión y Ulpiano Paez. Y ustedes pueden observar la fuga de agua que preocupa a los vecinos de este sector. Según lo que nos han podido comentar, este problema lleva aproximadamente un mes. Lo grave es que esto les está generando muchos inconvenientes, entre ellos el daño de la calle. Ustedes pueden ver, ya tiene varios hundimientos en este sitio. Además, la calle ya tiene algunas fisuras, lo que obviamente va a hacer que se presenten varias dificultades para la movilidad de los vecinos de este sector. Estamos a esta hora con una de las vecinas, doña Magdalena. Muy buenos días. Coméntenos primero los inconvenientes que están teniendo debido a esta fuga de agua. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, sabe que los inconvenientes es que se dañan la calle. Ha habido ya varias veces que hemos avisado a los de la empresa de agua potable, pero no hemos tenido ninguna respuesta y esto ya va más de un mes. Ahora vecina, ¿cuántas veces ustedes al menos ya han hecho el pedido al personal del EMAPS para que venga a realizar el arreglo y no han tenido respuesta? Hemos hecho unas cinco llamadas y no hemos tenido respuesta alguna. Ahora vecina, usted me comentaba que también les preocupa por la cantidad de agua que se está desperdiciando en este sitio. Sí, bastante agua se va hasta la esquina que está ya en la 9 de octubre, se va todo el agua y no hemos tenido ninguna respuesta. Se va por cantidades, como usted puede ver. Así es. Vamos a acercarnos un poquito a este sitio porque quiero que ustedes observen en dónde encontramos que está el ojo de agua. Miren, nosotros incluso podemos aquí topar un poco y ya se empieza a hundir el pavimento. Por acá hay otro ojo de agua que es bastante, bastante evidente también. Miren, aquí se observa claramente. Miren, ahí acaba de salir burbujas. Por aquí este es uno de los ojos de agua y aparentemente existiría otro en el lado de allá. Sin embargo, la cantidad de agua que se está desperdiciando es bastante. Y esto es lamentable porque mientras en unos sitios se desperdicia, llaman a la empresa de agua potable a que realice el arreglo para que no se desperdicie el agua, no se dañe la calle. Bueno, en otros sectores de Quito se quejan porque no hay agua potable. Así es. No es justo que aquí se desperdice. Imagínense en la sequía que nos encontramos, no hay agua y vean los árboles aquí al lado y están secos y sigue yéndose el agua. O sea, eso no es posible. Vecina, seguro las autoridades nos están viendo a esta hora. ¿Cuál es el pedido de ustedes como moradores de este sector? Que por favor vengan a hacer el arreglo lo más urgente posible porque se está dañando además la calle. Muchísimas gracias, vecina. Nosotros nos sumamos a este pedido que realizan los moradores de aquí del sector de la Mariscal en el centro norte de Quito. Reiterarles, nos encontramos específicamente sobre las calles Jerónimo, Carrión y Ulpiano Paez. Hacemos un llamado urgente a las autoridades a atender esta denuncia e intervenir, realizar el arreglo oportuno de esta fuga de agua. Cuando son las 6 de la mañana con 40 minutos, regreso estudio que nos tienen más noticias. Muy buenos días. Tefi, muchas gracias por la información.